Por una trigo no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron Por esa cenorrilla de mañanas de licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira, regalamos que saben Estos reyes son buenos chichos ¿Qué? Los últimos son, dos una casa Donde el alma salvó al infierno y murió Ojalá que sufra sin carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por adentro eres maligna, negra el corazón Ella posee la destreza de amarrarte, estira de angelitos Por una trigo no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de ron O esa es una orquilla de mentiatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esta morena Que las rodillas se entregaron Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella Dice que venga el infierno del abismo Por inconsciente y traicionera Con los hombres no se juega Como nacera en el diablo Nos vamos a gozar Como nacera en el diablo Y nos vamos a gozar Porque como no tengo en tu miedo Esa huella de gracia Esa que Dios te limpia Nos vamos a hacer vida Ay, que uniestra Ay, que uniestra Que yo he tu maldita madre Dios para ver Te cuida Ay, ay